Miren como se ve de bonito, acabo de llegar a la final de la ciudad y enfrente podemos ver el nevado de Toluca. Esto ya es vivir en campo. Apenas si se ve como el nevado tiene nieve, hay un acercamiento ahí se observa, se ve la nieve. Aún falta por llegar hasta la cima, pero desde aquí ya se comienza a ver más claro que desde otros lugares.